Seguimos. No hace falta que os presente a Luna aquí. Voy a decir una cosa. Si yo tuviese ahora 30 años menos... ¿Te vestirías así? No, no, me vestiría así. Eso te lo digo. Te puedes vestir así, tengas la edad que tengas. Porque representa a... No es verdad, representa a un grupo muy amplio de jóvenes de este país que se sienten identificados con Luna aquí. Vamos a escuchar un trozo de la canción, ¿no? Voy a morir, voy a matar Cuando no estás, nada es igual Voy a morir, voy a matar Cuando no estás, nada es igual Nada es igual, nada es igual Voy a morir, voy a matar Nada es igual, nada es igual Voy a morir, voy a matar Cuando no estás Bueno, madre mía, qué mensaje de amor, ¿no? Bueno, es un mensaje, como dice ella también, con mucha verdad para mí muy personal Y bueno, yo creo que la tristeza es de todos, ¿no? Como todos podemos estar tristes, hemos estado tristes Pero también el baile y la energía Y no, a veces es difícil encontrar una canción que te acompañe en las dos cosas a la vez o que te levante de la cama y te ponga así, ¿no? Y para mí es una canción a la que tengo mucho cariño y me complace muchísimo tenerla aquí con vosotros Nosotros, de tristes nada, estamos alegres por tenerte aquí Gracias ¿Cómo está siendo este viaje hacia Benidorm? Pues una locura, muy guay Yo, la verdad, no sabía que esto era tan así, tan grande Es muy guay, es muy guay Es una canción muy distinta al resto ¿Qué tiene de especial? Bueno, yo creo que hay un sonido un poco futurista en todo lo que hago La estética también, la moda, es súper importante para mí y la cuido mucho en mi proyecto porque es algo que también va conmigo, con mi arte y es algo en lo que trabajo también mucho y tengo muchísimas ganas de que esto sea ya redondo una obra que se pueda apreciar en directo con todo ¿Apreciamos un poquito ahora en directo? Si quieres, te hago un poema Venga, hazme un poema Me he tomado una aspirina, ya no voy al cole y he quemado un coche Me he tomado una aspirina, ya no voy al cole y he quemado un coche Voy a morir, voy a matar, cuando no estás, nada es igual Voy a morir, voy a matar, cuando no estás, nada es igual ¡Olé! Muchas gracias